Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista internacional y profesora de Nueva Salvador, el doctor Mauro Lago Bombarda. Doctora Bombarda, Mario Naciono, y saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, no queríamos dejar de tenerlo hoy en el micrófono, porque la verdad que está dando vuelta por las pantallas de las señales de noticias internacionales, controvertido, desmentido, por una información que, de confirmarse, no parece ser un acto de guerra, un accidente, pero que sería bastante serio, ha trascendido a través de medios de la inteligencia británica, que un submarino nuclear, con cabezas nucleares, visiles nucleares, de China, chocó contra sus propias barreras en frente de Taiwán. Lo tenemos a modo de versión, pero la verdad que sería preocupante, ¿no es cierto?, si esto ha sucedido realmente. Sí Mario, en efecto, más allá de si el hecho sucedió o no, porque por ahora está medio difuso la realidad, sí nos está mostrando el escenario de riesgo, de conflicto, que es el estrecho de Taiwán y, bueno, propiamente la isla de Taiwán, ¿no? Es decir, que eso sí es uno de los ejes centrales del escenario geopolítico actual. Entonces, desconfirmarse la versión y si eventualmente fue un acto de guerra, bueno, estamos entonces, sí, a lo mejor en presencia de algo que es muy, muy relevante. Entonces, la importancia de esto está dada por la posibilidad de que China tome la decisión de invadir militarmente a Taiwán, ¿no? Porque eso es lo que está flotando ahí en el ambiente, si va a suceder eso o no, ¿no? Sí, además, vaya a saber si fue un accidente o si está fuera ahí merodeando. Lo que pasa es que frente a la costa de Taiwán, yo he visto las fotos, es un submarino que tiene simplemente de manga, o sea, de ancho, 12 metros. Es una bestia y creo que tiene como 300 de eslora. Bueno, hay un tema que sin duda es preocupante para Estados Unidos, que es la carrera armamentística, podríamos decir, de China, que cada vez destina más fondos, sobre todo a su armada. China lo que está tratando de reforzar es exactamente su flota y entre ellos también sus submarinos. Es más, ya ha superado el número de buques a la flota norteamericana, que siempre, por supuesto, fue la más grande, después de la Segunda Guerra Mundial, fue siempre la más grande del mundo. En estos momentos ya la China tiene más buques de guerra. Y bueno, también tienen esta tecnología nuclear y tienen submarinos y esto. Es decir, lo que está revelando esto es que el posible escenario de un conflicto armado va a ser en las costas de China. Acá lo que hay que determinar es si la posibilidad de una guerra sería entre Estados Unidos y China, en la que, esa es una opción, en la que yo creo que Estados Unidos no saldría muy bien parado y ir haciendo a pelear ahí a la costa de China. Sería casi un suicidio, ¿no? Acercarte a China ahí, que está bien en su propio territorio. ¿Taiwán podría ser tranquilamente como un símil Vietnam? Bueno, sí, estaría, claro, pero estaría enfrentando a los chinos en su propio territorio, con lo cual no necesitarían ningún portaaviones, tendrían todas las bases aéreas disponibles los chinos y todo el armamento moderno que hay, de todos esos tipos de misiles, creo que Estados Unidos se arriesgaría. Ahora bien, el segundo escenario, este primero yo diría casi es muy improbable, muy improbable. El segundo escenario sería que los vecinos de China terminen en algún tipo de enfrentamiento, que pueda empezar así como a lo mejor este tema, de una manera confusa, que no se sabe quién atacó a quién. No nos olvidemos que hace un par de semanas el presidente Biden estuvo en Vietnam, es el cuarto presidente que visita Vietnam después de que Estados Unidos se retiró de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, hay una alianza militar ahí. Y ahí está Japón también. Exactamente. Ojo con Japón, porque además ahí también hay otro similar aliado de China, que es Corea del Norte, con los misiles que tira volando arriba de Japón. La verdad que está complicado el norte asiático. Bueno, lo que usted tenía de Japón es importante, porque Japón ya ha planteado la posibilidad de hacer una especie una especie de OTAN del Indo-Pacífico. Fíjese que también hace pocas semanas estuvieron reunidos en, si no me equivoco, en Camp David, creo, el presidente de Japón y el presidente de Corea del Sur. Dos países que, si bien son aliados de Estados Unidos, entre ellos son enemigos históricos. Hay muchas reivindicaciones que tiene Corea contra Japón por las matanzas y masacres que cometieron durante la invasión japonesa antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjese usted cómo los países que rodean a China están todos haciendo alianzas militares con Estados Unidos. Entonces tenemos Japón, que se está rearmando, por supuesto. Bueno, Corea del Sur no es una novedad. Vietnam sí es una novedad. Ha habido ejercicios conjuntos también hace muy poco tiempo entre Estados Unidos e Indonesia. Hay que ver la posición que toma también Malasia. Filipinas, que era un aliado histórico de Estados Unidos, pero con el presidente Duterte se habían distanciado. De hecho, Duterte había expulsado a las bases norteamericanas y ahora han vuelto. De hecho, ahora tienen más bases que antes. Y déjeme puntualizar que el norte de Australia se está armando, se está haciendo todo un escudo. Sí, señor. Exactamente. En el norte de Australia en estos momentos está en construcción lo que podría ser una de las bases militares más grandes de toda la región. Y Australia, usted recuerde que era un país que estaba muy subordinado económicamente a China, donde toda su producción y su economía dependía de China. Y sin embargo, se han peleado, la excusa fue el COVID en el 2020. Y hace poco tiempo también celebró un acuerdo con Estados Unidos por el cual Estados Unidos les va a vender submarinos nucleares. Y por supuesto, perdón, lo último, no podemos dejar de mencionar a la India. En la reciente visita también de Modi a Washington, también celebraron un acuerdo de transferencia de tecnología militar. Es decir, Estados Unidos está armando a todos los vecinos de China. Entonces, ahí es donde toma relevancia el escenario de Taiwán. ¿Qué se quebró, Mauro? ¿Cómo? ¿Qué se quebró entre Estados Unidos y China? Porque en su momento usted muy acertadamente dijo Nixon eligió a China para desarrollarlo y fue un tapón en contra de la Unión Soviética que terminó como terminó. Pero, ¿qué es lo que se quebró entre China y Estados Unidos? Perfecto, mire, todo lo que se quebró estaba previsto por todos, tanto por los chinos como por los norteamericanos. Tanto Nixon como Kissinger, los dos dejaron por escrito que ellos sabían que cuando China creciera demasiado y ya no necesitara a Estados Unidos, no nos olvidemos que más de 60.000 empresas norteamericanas se han radicado en China a lo largo de los años. O sea, el crecimiento chino es por Estados Unidos, no nos vamos a creer porque son los chinos por sí mismos los que lo hicieron. Pero, ¿qué dijeron los norteamericanos? Sabemos que en un momento China no nos va a necesitar más. Y en ese momento China va a tener que tomar una decisión. O sigue aliada con nosotros, es decir, entre paréntesis yo diría, subordinados, que es lo que Estados Unidos pretendía, o va a ser su propio juego. Ahí nos enfrentaremos. Yo creo que en la primera década de este siglo, después del 2010, sobre todo con la llegada de Xi Jinping, China ha demostrado que no necesita a Estados Unidos y que va por su propio juego global. Deja de ser una potencia regional y pasa a tener aspiraciones globales. Y eso se vio en el 2013 con el anuncio de la nueva ruta de la SEDA. La iniciativa esta de la nueva ruta de la SEDA es una iniciativa global y es un abierto desafío a Estados Unidos. Ahí es donde para mí se produce el quiebre y entonces Estados Unidos empieza una política agresiva hacia China. Estados Unidos empieza a cortar el crecimiento chino y busca estas alianzas militares con todos los vecinos. De modo tal que si tuviera que ir a una guerra, el escenario no serían tropas norteamericanas, a pesar de que hay tropas norteamericanas en Taiwán, está la flota norteamericana ahí, sino que todos los vecinos podrían ser los que amenacen a China. Y ahí sí a China se le presentaría un escenario más difícil. Para cerrar diría algo. Hasta ahora China está negando este incidente con el submarino, pero China también en los primeros días negó el COVID. Así que a veces no es muy confiable. ¿Te acuerdas con la Unión Soviética que también tuvieron un submarino? El partido que después aparecieron todos muertos. Claro. También cuánto tiempo estuvieron ellos negando todo y ya después no lo pudieron negar más. Es decir, son regímenes que no tienen una prensa libre que pueda denunciar cualquier cosa y que están muy controlados los medios de comunicación. Mauro, yo le agradezco mucho, como decíamos, al iniciar el programa. La verdad que tenemos que dejar a veces dejarnos tanto de mirar el ombligo porque están pasando cosas en el mundo que merecen reposicionarse estratégicamente y creo que no le da el piñal a ninguno de los candidatos para hablar de política internacional. Gracias por habernos acompañado, Mauro. Un abrazo grande, Mario. Igualmente. Ahí estaba el doctor Mauro Labombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador.